... Estamos con el entrenador del Sporting Club Requena. Una vez acabado el partido aquí en el Municipal de La Celadilla entre el Club Deportivo Util y el Sporting Club Requena del Bicomarcal. Partido que ha acabado con empate a cero en el marcador. Cuéntanos, Agustín, cuál ha sido tu impresión del partido y enhorabuena por el partido que ha hecho tu equipo aquí en La Celadilla. Bueno, creo que ha sido un gran partido por parte de nuestro equipo y de Util. Dos equipos que hemos querido con nuestras armas ganar el partido. Creo que hemos luchado los noventa y pico minutos. Hemos tenido tres palos. Hemos tenido alguna que otra ocasión. Ellos también han tenido un palo y han tenido sus ocasiones. Creo que ha sido un partido muy disputado por parte de los dos equipos. La primera parte nos costaba mucho llegar a campo contrario. Estábamos como muy atrás. ¿Le tenías mucho respeto al Club Deportivo Util, sobre todo de medio campo para arriba, el juego que te podían armar? No, no tenía miedo a eso. Lo único que pasa es que estábamos muy atrás. Y yo les comentaba que salieran porque nos perjudicaba. Lo que pasa es que al salir mucho también tenemos que tener cuidado con la velocidad de plaza. Y por eso nos hemos echado un poquito más atrás. Pero luego la segunda parte hemos rectificado, nos hemos ido un poquito más arriba con la presión. Y nos ha salido bastante bien. ¿Qué cambio has hecho en el descanso para que el equipo diera un pasito más y pudiera llegar con algo, aunque no con tanta claridad, con tanta llegada, pero sí con cierta presencia al área autelana? Pues solamente hemos hecho un cambio táctico, hemos cerrado líneas por dentro, que era donde nos hacían un poquito de daño y hemos buscado rápido la velocidad. Es una pena que el campo no estaba regado porque nos hubiera beneficiado. Pero bueno, era lo que buscábamos, la velocidad, sabíamos que éramos más rápidos. Y lo que le hemos hecho es cerrarle las líneas de pase por dentro y ahí hemos ganado mucho. El equipo que ha venido hoy aquí, pues muy mermado prácticamente con lo que tenías. ¿Se puede decir que el Sporting Lurrequena hoy aquí en la Celadilla ha sacado petróleo? No, ha sacado un punto. Es un equipo, los 16 jugadores que quedaban para jugar, han jugado y han dado la talla y han estado al nivel que el equipo se merece. Y yo creo que hay que darle un 10 a los 16 jugadores y a los que han estado en la grada. Pienso que hemos conseguido un punto. Todo lo que sea sumar fuera de casa y ganar en casa siempre es importante. Es una pena que veníamos con la ilusión de ganar. Pero bueno, creo que ellos también se merecen el punto porque lo más justo creo que ha sido un empate. ¿Cómo has visto al Club Deportivo Util? Bien, en su línea. Lo que pasa es que le hemos amarrado muy bien. Sabíamos dónde teníamos que presionar, cuándo. Y el único error que estábamos cometiendo era, en la primera parte, no cerrar bien. Ha visto que he tenido que cambiar a algunos jugadores de posición para poder nivelar su juego, su físico. Pero luego lo hemos arreglado y la verdad que nos ha ido muy bien. Nos ha extrañado ver a Fran Montero en banda izquierda por delante de Carceller. Sí. Entre otras cosas. No, Carceller ha jugado en la banda derecha. Bueno, en banda, sí. Y Fran lo he puesto por banda izquierda porque buscaba la velocidad de Fran y buscaba los centros de Fran para darle... Llevar siempre ventaja cara a la defensa de ellos con Gonzalo y con Víctor porque son más rápidos. Y he tomado esa opción por el físico también y porque ellos son muy altos y a balón parado, pues no quería que me hicieran daño. Un Sporting que empezó el 2020 encajando goles, que llegaba la celadilla partido tras partido encajando goles y que hoy, por fin, acaba un partido sin encajar gol. Bueno, eso es importante. Eso quiere decir que vamos mejorando poco a poco y no hemos encajado, pero no hemos metido. Vamos a ver si la semana que viene no encajamos y metemos. ¿El punto de hoy es una victoria? No, es un punto solamente. Es sumar un punto más al equipo y seguir en la línea que llevamos y ya está, ¿no? Hay que darle más importancia, nada más que es un punto más. Muy bien, Agustín, muchísimas gracias por tus declaraciones. Enhorabuena una vez más por el partido de tu equipo. Enhorabuena por mantener la portería a cero y hoy el Sporting Urrequena, con los efectivos que tenía en el campo y en el banquillo, ha dado una imagen bastante sólida en la celadilla. Hay que tener suerte, evidentemente, cuando se busque, cuando se trabaja hoy el Sporting. Si es verdad que a los puntos quizás el Club Deportivo Util, por las ocasiones, hubiera merecido, bajo mi perspectiva, ganar, bien es cierto que el Sporting Urrequena, por el trabajo que ha hecho y ya desempeñado durante todo el partido, ha merecido este valioso punto que saca de aquí, de un campo bastante difícil. Muchas gracias, Agustín. Enhorabuena. Y a hacer bueno este empate la próxima jornada contra el Club Deportivo Buñol. Nada, gracias a vosotros. Y piensa que nosotros también hemos tirado tres a los palos y hemos tenido tres o cuatro ocasiones. Que todos ellos han tenido las suyas y nosotros también hemos tenido las nuestras. El muro, Cata, desde luego, ha sido uno de los mejores del partido, sin lugar a dudas, también. Para eso tenemos un gran portero. Muchas gracias, Agustín. Gracias a ti.